¿Has intentado tocar guitarra y no has podido? O peor aún, tocas guitarra pero estás estancado, tocas siempre lo mismo y sientes que no progresas. Hola, soy Tano Lunguitano, creador de cuerdaabierta.com y quiero invitarte a un evento online en vivo este 20 de julio a las 7pm hora de Argentina. Este evento es totalmente gratis y vas a poder acceder desde la computadora, desde la comodidad de tu casa, desde tu celular, desde donde quieras. En el mismo te enseñaré cómo puedes lograr tus metas con la guitarra a través del revolucionario método llamado la rueda del aprendizaje. Para registrarte solo tienes que hacer clic en el link que aparece en la descripción del video o bien en la tarjeta que va a aparecer aquí. Registrarse es muy sencillo y te estaré enviando toda la información a tu mail. No te puedes perder este evento. Si realmente quieres pasar al siguiente nivel con tu guitarra tienes que estar presente. Registrate ahora y nos vemos en el webinar.